Y en esta oportunidad en Realidad Urbana nos hemos trasladado hasta la zona del mercado campesino para tocar un tema que ha alarmado a toda la población. Recordemos que apenas el 22 de agosto un vendedor ambulante fue asesinado casi a plena luz del día. Esta situación ha alarmado a todos los comerciantes que trabajan en este lugar que piden que se tomen nuevas medidas de seguridad. La dirigencia de este sector ha dado a conocer que por día se registran aproximadamente 30 robos en los diferentes puestos de venta. Así que ahora vamos a hablar con los comerciantes y también con la gente que viene a hacer sus compras para que nos expliquen cómo se sienten ellos de trabajar o de venir a este lugar. Hay muchos ladrones por aquí, no tienen miedo, a éxitos se reparten, aquí andan, a nosotros también nos soban, nos soban, nos callamos porque nadie nos dice de las tiendas, tampoco no dice nada. ¿Ustedes ya los conocen a ellos? Altos son, altos son, no tienen miedo, malos son también. Avisamos a las personas, más que todo a los campos que vienen, hay pobrecitos, algunos que no tienen siquiera, con sus aguitas, vienen a comprarse, digamos, y persiguen ahí, se los quitan. ¿Alguna vez las han amenazado ustedes, estas personas? Claro, nos han amenazado, nos quieren pegar, ahorita te matan, así nos cosetean a veces. Muy bien, porque uno tiene que estar cuidándose el bolsillo, la cartera, ocultando por un lado, pero no sé, la mayoría son de 11, 8, 15 años, así que todos son niños, no se puede confiar mucho también en la policía, así que lo llevan un ratito, lo llevan hasta la otra esquina y ya están otra vez dando la vuelta para el otro lado. Y la gente mira, no dice nada. Yo he tenido que defenderme, he tenido que golpear incluso la chorra, hasta, haceme, quita mi celular, haceme, devuelveme. Y no, y todavía dicen ellos, dicen, no, no, estaba queriendo pasarte, dicen, no, ellos, hay nomás, sino que, vas este es uno y los otros andan por abajito. Te ataca uno, vea que tiene dinero y los demás cuestan, listo. La muerte de este vendedor ambulante puso a los comerciantes en estado de emergencia. Y es por eso que ahora demandan que todas las autoridades del área de seguridad conformen una comisión para elaborar estrategias de prevención y combate de la delincuencia, pues ellos manifiestan que cada día son víctimas de robos, amenazas y amedrentamientos. Tienen que dar respuesta. A tres cosas les hemos pedido. Uno, cuánto de presupuesto cuenta para la seguridad ciudadana realmente. Dos, cuáles son los proyectos de prevención ante los problemas que están sucediendo. Y cinco, cuál es el plan de trabajo que tienen que realizar. Nuestros compañeros están muy preocupados porque se ha explicado aquí que ellos están hasta de miedo en sus tiendas, les amenazan. A veces la población está comprando o está caminando, ellos también los quieren advertir, pero igual también los amenazan. Entonces es totalmente inseguro. Al respecto, el comandante departamental de la policía, Miguel Ángel Prieto, indicó que sí se dispone de personal para resguardar la seguridad en la zona. Sin embargo, reconoció que este es uno de los lugares con mayor índice de hechos delictivos, por lo que asumió el compromiso de adoptar algunas acciones, como la conformación de brigadas móviles. No es cierto cuando dicen que nunca ven policía, eso es falso porque tenemos planes de trabajo, tenemos órdenes de servicios. Entonces eso le daremos notar también, ¿no? Podemos conformar con ellos brigadas de seguridad, ¿no? Gremialistas, así como lo estamos haciendo en los diferentes barrios. En cuestión de recursos humanos, sí estamos un poco debilitados, ¿no? Pero estamos pidiendo ya nuestro comando general para que nos puedan enviar más personal. Una de las principales preocupaciones de los comerciantes y de las autoridades es que quienes protagonizan este tipo de hechos son menores de edad en su mayoría, por lo que se propone elaborar estrategias a largo plazo para tratar su rehabilitación. Eso es a largo plazo, digamos, es fortalecer la parte educativa, la parte formativa de los padres de familia. Lamentablemente hay mucho abandono familiar, hay muchos jóvenes que están más en la calle, luego se contagian. Entonces hay que generar alternativas virtuosas, hacer que los jóvenes no se contagien con otros y no vayan a salidas virtuosas. Lo que más lamentan los comerciantes es que un vendedor haya tenido que perder la vida para que las autoridades recién acudan a su llamado y finalmente asumir acciones para precautelar la seguridad de todas las personas que circulan por esta zona.